El Coro Profesional de Bayamo cumplió 62 años de creado y para celebrarlo se desarrolló un espacio homenaje. El mismo lleva por nombre Tiempos y es auspiciado por el Museo de la Acera, ubicado en la ciudad de Bayamo. En el contexto del agasajo, Marcelino Guerra, delegado del ICAP en Granma, destacó los aportes de la agrupación vocal. A la propuesta asistió también Lucy Montero de Sousa, hija de una de las fundadoras del coro. La Bayamesa rememoró inicios de la institución, fundada por René Capoterriera en 1962 y devenida ícono de la capital granmense. Omar Pupo, director en funciones de la empresa comercializadora de la música y los espectáculos, resaltó por su parte los valores artísticos de este coro profesional, que es reconocido como uno de los mejores de su tipo en el Oriente Cubano. En el intercambio, Mercedes Gómez Paumier, directora de la institución, agradeció el homenaje. En tanto, Ismaris López confesaba que contar con el talento de quienes integran el coro de Bayamo es un privilegio para la ciudad y sus habitantes. Al finalizar, los cantores ofrecieron un mini concierto. En él, ejecutaron melodías como Ojalá que llueva café en el campo o Melancolía y Pepita. El coro profesional de Bayamo está integrado por una treintena de artistas y cuenta con un repertorio activo superior a la decena y media de obras. Jacqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Granmense. Sistema Informativo de la Televisión Granmense.